La gente nos mira con envidia por las calles Susurran los vecinos, los amigos y el alcalde Dicen que no se estilan honor ni mi peinito ni tu cinturón Yo sé que no se estilan honor ni mi medallón ni tu pantalón Yo sé que se estilan tus hojados y mi orgullo Cuando voy por la calle bajo el sol y sin apuros Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con don aire mi pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que te pongas para cenar, la fe no enseña el hogar Desde luego parece un juego pero no hay nada mejor Ese era un señor de aquellos que vieron mis abuelos ¡Vanesa! Déjame que te cuente el Imeño Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del río Alalabera Déjame que te cuente el Imeño Ahora que aún perdona el recuerdo Ahora que aún se mete en un sueño El viejo puente del río Alalabera Camines en el pelo y rosas en la cara La aire se caminaba, la fuerza en la cadera Derramaba a mis horas y a su paso dejaba Bromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente Alalabera Menudo bien la lleva por la mereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente Alalabera Ay, déjame que te cuente el Imeño Déjame que te cuente mi rubia Mis sentimientos A ver si así despiertas el sueño Del sueño que estremece andaluza Mis sentimientos Aspiraste la lisora que da la flor de canela Adornada con jazmines matizando su hermosura Alfondraste nuevo al puente Y engalada la Alameda Que el río acompañará Tus pasos por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo Y rosas en la cara La irosa caminaba La flor de la canela Derramaba a misura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente Alalabera Menudo bien la lleva Por la vereda que se tremece Al ritmo de sus carreras Recorría la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente Alalabera Vanesa Alamar Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos dos lindos ojos De tus labios rojos Que no olvidaré Voy a este cantón que se lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cositas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Eso, así se baila Vamos, ribadeo Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos dos lindos ojos De tus labios rojos Que no olvidaré Y hoy esta canción que se lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Y porqué Y ¡Vamos!